Cuando comencé en 1960 fui frente al Mercado Colón, me trasladé al Mercado de la Presidenta, decidí emprender la empresa. Comencé a pedirle a don Alfonso Cano que fue el primero que me vendió la leche. Entonces ya comencé yo a hacer mis rutas propias, a hacer la primera ruta, la segunda tenía tres, cuatro rutas, camiones propios. Hice una ruta en el Papaturro, esa sí la hice yo, pues me costó bastante. Pero después todos me querían entregar la leche, todos los que hacían queso de tatisco me querían entregar la leche y ya no me cabían en el camión. Saqué otro más grande una vez, me traía unos siete, ocho militos. Me fui a abrir otras cerritos y comencé con algunos clientes ahí de ellos. Dentro de ellos, número uno estaba Don Víctor Pineda, el papá de los señores Pineda, que hoy también son proveedores nuestros. Don Marco Aurelio y Jaime Pineda. Entonces comenzamos. Comencé con Don Víctor con 30 litros y me voy a dar mil quinientos. Y de repente, pero eso era un gusto que todas las veces que pasaba yo lo miraba. Y me dice, Juancito, me dice, en este tiempo, ¿no está interesado usted en comprar un terreno? Me dice, ¿dónde, dónde, por dónde, dónde está? Ahí en la colonia de Avista, me dice, en Balín. Dije, bueno, ¿ese es? Era una manzana, después ya comenzamos a comprar otras dos manzanas, tres, cuatro, cinco, sí. De ahí seguí. Ahí en Santa Lucía, gracias a Dios, logré trabajar 24, 25 mil litros de leche. Sí, para mí es muy importante que mis hijos estén involucrados y que le pongan la verdadera atención al negocio, a la empresa. Sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco por hacerme este regalo inmerecido, pero Dios les bendiga mucho y va a ser una fuerza más para poder seguir adelante.